¡Hola, buenas y buenas! ¿Qué tal están? Bienvenidos a RPG Time, yo soy Kato y estamos en el segundo capítulo de Mario & Luigi Superstar Saga. En el capítulo anterior, nada más empezamos a usar a Mario & Luigi y nos enseñaba cómo aprender cómo empezar a usarlos. Y también tomaron la foto del pasaporte, que está muy bonita por cierto. Y ahorita estamos por ir a la cubierta con Bowser. No, aquí está para volar el tiro. Bueno, vamos a estar. Si golpea ese bloque se pondrá una cuchara cruda, resulta muy útil para transportar el equipaje. ¿Quién habrá dejado el equipaje aquí? Está en medio del acceso al cubierta. Bueno, entonces hay que golpearlo. Tengo mal presentimiento de esto. Pobrecito. Ah, parece que le han confundido con una maleta. Bueno, pues ya que está ahí, que se ocupe de vigilar. Bueno, Luigi y sus tragedias. Señor Bowser, estamos acercándonos a la frontera entre el reino champiñón y el reino judía. Muy bien, ya puedes bajarte. Uy, nuestros ojos arrecen. ¿Pero a qué viene tanto alboroto? Uy. Ah, nos atacan. Está cubierto, está cubierto. ¿Qué ocurre? Uy. Qué feo. Estáis años menos de vencer a la bruja Gigi. ¿Es una bruja? ¿Es mujer? ¿Esa cosa es mujer? ¿No le robaste la voz a la princesa Peach? Exacto. ¿Es mujer? Disculpadme, pero mis malvados planes volverán a volver. No tengo tiempo que perder con los enemigos tan ridículos. Encárgate, encárgate de ellos. Eh, espera. Esa risa. Soy el Esbirro Gigi, el alumno más aventajado de la bruja Gigi. La dulce voz de la princesa Peach hará realidad los sueños de la bruja Gigi. Y a vosotros os borreremos del mapa. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! Últimamente te piolea cobarde. ¡Ay! Ahora os toca a vosotros. Let's go. Creo que está muy fuerte el volumen, la verdad. Ahí ya. Ya, ya podemos usar ítems. Solo tenemos un salto. Toma. Toma. Ah. Ay. Se me pasó. Toma. Toma. Eh, bigotudos. ¿Cómo de allá llegó a ese lado...? No, gracias. Vale. O sea... ¿Cómo le hace que me enseñe a hacer eso? Y... Toma. Y no me salió también. Va para Mario. primero... Y ahora toma tú... Ok, un piloto. Nada como soldar con los dos para esquivar. ¿Cuánto ya tiene? Creo que ya. Ah, no. ¿Para un cuerpo a cuerpo? Va. Toma. Toma. Es bonito cuando ya tienes más ataques, pero lo malo es que los jefes se ponen más fuertes. Y se murió... bueno, es que... bueno, estaba preparado para esto. Ven aquí. Tiene otro de reserva, o sea, no. Ujiji. Bueno, basta de charlas. No puedo perder mi precioso tiempo con vosotros. Esto será rápido. No. Ay, wey. Nos caemos, nos caemos. ¿Cómo se dice? ¡Cobarde! Abrochense los cinturones, estamos por caer. Sargento Astral, ¿qué ha sido de su expresión? Compruebelo, Sargento. General Astral, acabo de ver una extraña estrella fugaz. Ha caído en un campo, examínala. General, general. Cerca de la frontera del Reino Judía. ¡Oh! ¿Qué cosa tiene cabello? ¡Mario! ¿Dónde está? Ahí está. Jajaja. Jajaja. Y ahora lo ya está dentro. Jajaja. Jajaja. Todas las conversaciones son tan... emotivas. Vamos a guardar rapidito. Sí, quiero guardar. Jajaja. Jajaja. Estas renaceleran aquí. Jajaja. Todavía estamos pagando letras de la compra del Turbo Cup. Jajaja. Ya no hay. Pobrecitos. Ha encontrado a Bowser y rescatado. Bowser ha caído al otro lado de la frontera. ¿Vamos, Castillo? ¡Oh! Vaya, vaya. Los famosos Mario y Luigi. Qué recuerdos. Pase un sitio juntos. ¿Queréis pasar? Como sabéis, esta es la frontera del Reino Judial. Si no nos enseñáis los saltos dignos de Mario y Luigi, nos dejaremos pasar. Jugamos a saltar. ¿Salta a la frontera? Sí. A saltar la cuerda de hecho. Nivel 1. Luigi. Tiene Mario. Mario y Luigi. Aquí. Se pone complicadito. Luego letgo. Y ya perdimos otra vida. Ay. Necesito concentración al máximo. Ay. Y ahí perdimos la segunda vida con Mario. Qué maravilla. Menudos saltos. Yay. Jajaja. Aquí empieza el Reino Judía. Tened cuidado en vuestro viaje. Gracias. No, pensé que ni lo iba a conseguir. Espero un segundo. Chicos, sois los primeros que habéis conseguido cruzar nuestra frontera. No es cierto, Bowser ya lo hizo. Tomad esto para celebrarlo. Oh, un mapa. Perfecto. Como un mapa todo es más fácil sobre todo en el extranjero. Para abrir el menú y ver el mapa hay que pulsar select. Vamos a checar el mapa. ¿Nombres? No. Dios. Está enorme. ¿Una acá bajito? Sí. ¿Y acá arriba aquí? Ah. Está solo no podemos ir a ningún lado. ¿Estamos? 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 Dame si creo que... Eh... Salí mal. Oh, un enemigo. Hay que matarla. Hay que ganar experiencias. Experiencias importantes. Toma. Hay que correr. No, no hay que correr. Nunca hay otro. Toma. ¡Ay! No sé ni mal. Toma. Oh! Perfecto el crítico. Por allá no se puede pasar, entonces es por acá. Bouser Les está Le está sacando monedas del trasero Oh Mario Menos mal que has aparecido Ayúdame, tienes que sacarme de aquí Menuda vergüenza El Rey Bouser humillado de esta forma ¿Tú quién eres? Soy el Rey del Reino Astral He oído historias fascinantes sobre ti Pero pierdes mucho en persona Si queréis rescatarlo tendréis que pagarlo en monedas Si me dais todas las que tenéis, lo liberaré Incluso guardaré el secreto de este hecho tan vergonzoso Increíble, qué rabia Vaya, veo que estás dispuesto a darme todas vuestras monedas 118 No, no se lo haces Y nos quedamos pobres Pero si son monedas del Reino Champiñón Estamos en el Reino Jodía No aceptamos divisa extranjera Según el cambio oficial 118 monedas del Reino Champiñón Equivalen a 10 monedas del Reino Jodía Por 10 monedas debería contarle este secreto a todo el mundo Así que será mejor que me traiga 100 monedas más del Reino Jodía Si las conseguís reunir, dejaré a Bowser en libertad Recorrer el Reino Astral y conseguir 100 monedas Las encontraréis en bloques y las ganaréis en combates Consulta el saldo en el medio Vamos a guardar rápido Ya está Y bueno Qué muestra es Qué divertido Oh Toma 1, 2, 6 Cuánta experiencia se necesita para el siguiente nivel Ya estamos por llegar al segundo nivel Tercero más bien Mario 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 Wow Pero acá no se puede pasar No Ya está Vaciado Vaciado Champiñón Y aquí hay un enemigo Toma Yo voy a irme por el de abajo Porque siempre voy por el de arriba Y llegamos al siguiente nivel Yo creo que me pongo en Otro poquito en ataque No hace daño Justo no, eso no, yo quiero 3 Es mucho pedido en 3 Quizás teniendo más vigor Que detiene menos cañones Ay tenemos cañones Toma Toma Ah Dios Se hizo Ay Dios Se acercan estos es más fácil de esquivar por el mismo muere se murió y luego ya aumenta el nivel perfecto este señor me va a dar 3 el ataque por favor no, creo que este se lo dejo en velocidad y se lo le digo hay que seguir explorando todo por aquí ¿qué dice? bloques de transporte, pulsa izquierdo o derecha del panel de control la dirección en la que quieras ir y después A, B, A, B y A y B hay que profanar todas las monedas de este reino luego nos haremos millonarios sí, sí, sí A, B, A, B y llegamos se ve que se puede llegar aquí creo que sí se puede llegar tiene que ser un salto muy coordenado no, ya no no, 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 no ahora lo veo pero ¿qué hay acá arriba? no área 51 del Rey Nuestro Rey? me explote ¡Ja! Estas danzas de apareamiento también. ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, pero si es Mario, del Reino Champiñón! ¡Y aquí está Luigi! ¡Oh, ¿lo conocen? Sargento Astral, consiga un autógrafo. Informe de lo sucedido. ¿Cómo han podido hacer algo así con la voz de la princesa? Tenemos que devolverle su voz o podemos tutear, ¿verdad? Nos echaremos una mano. Nos enseñaremos nuestro poder especial. Acción Tandem. Mario, Luigi, seguro que estos movimientos os ayudan mucho. ¿Queréis entrenar? ¡Sipi! Cuando queráis subir a un lugar alto tú, Luigi deberás saltar sobre Mario para dar un salto alto. Primero selecciona el salto alto pulsando el botón L. Y... Pulsando el botón B para saltar. Cuando lo tengas bien aplastado, pulsa el botón B de nuevo. Así llegaréis más alto que con un salto simple. Os explico de nuevo... ¡No, gracias! ¡Sipi! L... Y... Llegamos. Perfecto, estupendo. Como veis en salto alto podréis acceder a desniveles a los que no podrías llegar solos. Pulsando Star ante nariz de posición ahora haz tu ponte detrás Mario. Selecciona la opción de salto giro pulsando el botón L. Y... Spin. Pulsar el botón B para saltar. Y... Te subirás a los hombros del Luigi. Pulsando el botón B flotaréis juntos girando en el aire durante un corto periodo de tiempo. Pulsando el panel de control podréis moverlos mientras flotáis. Con el salto giro podéis sortear obstáculos como simas o grandes en niveles. Yuko de nuevo. ¡No, gracias! Cambiamos. Pulsar el giro. Y volamos. ¡Buen trabajo! Los movimientos que realiza el jugador detrás. Al pulsar el botón B se llaman acción estándar. Seleccionad un movimiento pulsando el botón L y después pulsar el botón B para realizarlo. Recordad que sólo podéis realizar estos movimientos cuando estéis los dos juntos. Y se termina el tutorial de acciones simples y Tandem. Eh, sí. Y continuamos. Vemos que habéis aprendido. Os hemos enseñado el salto alto y el salto giro. Sin saltos para llegar hasta que haya bandera. Perfecto. Saltamos. Ya lo cambiamos. Andamos. Volvemos a cambiar. Esto es divertido. Llegamos. Vaya espléndido. No hay duda de que estos hermanos son fantásticos. Domináis la de la perfección del salto alto y el salto giro. Os deseamos mucha suerte en vuestra gran aventura. Rápido. Nada complicado con el atrás. No hay duda. Un пожалуйста. Tiene y bueno. Y ahora tenemos el attack standem. Satos torpedo. ¿Qué es esto de? Tres. No recuerdo bien que era esto, que clase especiales, dios mio que feo, ah ya me acorde que era el para el tutorial de hacerlo, D, A, B, que vamos con Luigi, que vamos con Mario, no le di, la contraigo en el exterior, no creo que ya puedo hacerlo así, no creo que no puedo hacerlo así todavía, vamos a los números de abajo en el ataque grande, perfecto es antes de que caiga, ok, a ver tu tienes que salir, y aquí ya nada más usa trono normal, y ya no tenemos ataque standard de hecho, y ganamos, bueno voy a guardar, y voy a dejar aquí el capitulo de hoy chicos, muchas gracias por ver, espero haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video, adios. Chau. 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 Chau.